¿Cómo estás, Gusto? ¿Bien? Muy bien, con suerte. Bien, todo bien. Siguiendo los temas que sin duda van a dar que hablar mucho este año. Bueno, por eso seguimos analizando las principales novedades que tiene la inteligencia artificial, que es un mundo gigantesco, por eso siempre da para tanto, ¿no? Sí, tal cual, y que tiene como ese escenario de muchas actualizaciones y de muchas novedades. Es una carrera frenética, si se puede decir de alguna manera. Y bueno, vamos a contarles un poco las últimas novedades de este escenario en el cual hay mucho interés, hay mucha inyección económica y hay, sobre todo después, muchas consecuencias positivas y algunas también negativas en lo que es el uso de esta tecnología y es por lo cual estamos acá para que ustedes también sepan un poco más de qué se trata y cómo afecta. Y hablando de eso, si te parece, podemos arrancar con la pregunta de qué sucede con los límites. Sí, bueno, es un momento en el cual... ¿Hay límites? No, no hay. No hay, ¿no? Y estamos en un momento bastante importante. Ya lo veníamos mencionando con otros episodios, pero en este caso concreto, con la aparición de la nueva actualización tanto de ChatGPT como de Gemini y algunos otros anuncios que ahora vamos a repasar, este momento, esta situación, lo que habla es de que, por un lado, se dice o se expresan determinadas cosas, públicamente varios de los directivos más importantes, algunas organizaciones siempre hablan de la importancia de establecer límites, de que la inteligencia artificial no se descontrole, de que haya algún marco regulatorio, pero, por otro lado, siguen avanzando y siguen haciendo como muchos anuncios y, sobre todo, siguen poniendo en la mano de los usuarios una tecnología que no tiene todavía la suficiente prueba o, por lo menos, esos marcos de contención. Entonces, realmente llama la atención cómo, por un lado, se dice una cosa, pero, por otro lado, claramente se está haciendo otra. Una de las respuestas tiene que ver con lo que decía recién, ¿no? El tema económico, la importancia que esta tecnología está generando hace que las empresas avancen y no tengan, muchas veces, ese trabajo que se necesita para poder, de alguna manera, hacerlo con más seguridad. Ahora, la Unión Europea sigue exigiendo a las grandes compañías tecnológicas, bueno, explicaciones y marcos legales, ¿no? Sí, pero la herramienta que tiene, muchas veces, es la multa. Y a una empresa tan importante como las que hay en juego... Cosquillas. Quizás son cosquillas, pero quizás es un costo de seguir compitiendo, ¿no? Porque acá lo que está pasando es que la competencia es por posicionarse, y eso es tan fuerte que hace que muchas veces, bueno, se salten ciertas barreras o se eludan ciertos procesos. En el caso de la Unión Europea es el típico ejemplo, porque lo que hace la Unión Europea es proteger a los usuarios dentro del marco de lo que es Europa. Pero, claro, después hay todo un montón de otras cosas que suceden fuera de lo que es Europa, donde sí, habiendo un montón de riesgos, siempre hablamos del tema de América Latina, siempre hablamos del tema de Estados Unidos. O sea, las culturas de cada región también afectan mucho a cómo se pueden establecer o no esos marcos. Con lo cual, hoy lo que tenemos son novedades interesantes, pero en este contexto en el cual claramente ponemos ese punto de advertencia de que sigue habiendo un avance un poquito descontrolado de esta tecnología. Claro. Bueno, como hablamos siempre, ¿no? Avanza la tecnología de pasos agigantados, y las leyes, y los gobiernos corriendo de atrás, ¿no? Intentando tapar con parches lo que va pasando. Tal cual. ¿Bus sacó GPT una nueva versión? Sí, y esto fue un poco el disparador de lo que se ha hablado en los últimos días, la última semana, es una versión gratuita, o sea, de la versión 4.0, la versión 4.0 O, que es en el marco de esta aplicación, por decirlo de alguna manera, este modelo de IA, de, digamos, lo que es la inteligencia artificial que plantea GPT. Que fue además el puntapié inicial para la locura absoluta. Exactamente. Es el que por ahora sigue teniendo como esa cosa de valor, por ser el primero, entre comillas, aunque no fue para nada el primero, pero sí el que la popularizó. Bueno, el que logró la popularización. Exacto. 200 millones de usuarios, ¿no? Que es un poco el orgullo que tiene esta empresa, que ahora ha sido ya, como hemos comentado en otro momento, adquirida por Microsoft, con lo cual ya no es que es solamente una empresa que de la nada se hizo, sino que ya tiene un respaldo muy importante, es una gran jugadora en este mercado, saca esta actualización y lo que está buscando de alguna manera es ese posicionamiento, poder mantenerlo. ¿Por qué? Bueno, porque del otro lado aparece Google, que ya hace un tiempo está con Gemini, en su momento era Bart. ¿24 horas después apareció Google? Apenas 24 horas después, un poco en la coincidencia, obviamente las agendas, las empresas se las conocen, Google tenía su lanzamiento de su Keynote y bueno, ChatGPT se adelantó un poquito justamente buscando dar un golpe de ventaja, por lo menos en la parte más pública. ¿Cómo decís que será la linterna? Che, mira, GPT lanza tal fecha, tenemos que salir... Está siendo un poco así. Pero no solamente para lo que vas a anunciar, sino para el producto que estás poniendo a disposición de la gente. Y decíamos, 200 millones de usuarios es lo que declara GPT, pero Google es mucho más grande, en realidad. No es que todo el mundo use Gemini, obviamente, porque todavía mucha gente no lo conoce, pero sí es un jugador que tiene un poder muy grande. ¿Y cuál es la principal ventaja de Google frente a ChatGPT? Hoy, al día de hoy, es que tiene esa espalda de... No, y la plataforma. Porque Google tiene un duopolio en lo que es los celulares. O sea, los celulares o son de Android, que es parte de Google, o son de Apple. Entonces, ahí tenés una gran penetración en lo que es dispositivos móviles. Y también tiene una gran fortaleza en dispositivos computadoras y PCs, porque, bueno, de alguna manera también mucha gente sigue utilizando esa herramienta de buscador tradicional que es el de Google. Y ahí mencionaste el Google al pasar, ¿no? Apple. Sí, bueno, ahora vamos a hablar de Apple también. Pero déjame terminar de redondear la idea entre lo que es Gemini y hoy ChatGPT y por qué esta cosa saca una actualización. Los dos tienen ya en su servicio, tanto por la web como por la app, depende de cómo cada uno quiera entrar, un modelo de IA que es multimodal. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que los usuarios pueden ingresar un texto, pueden ingresar un comando de voz, o sea, hablarle a la plataforma, o también pueden darle imágenes o videos. Entonces, el sistema se relaciona y te da una respuesta siempre a modo de conversación. Recordemos que esto estamos hablando de lo que son los chats conversacionales o los bots conversacionales. Esta idea lo que hace en realidad es interactuar con cualquier cosa y a su vez la capacidad de generar cualquier cosa. Entonces, un poco en este momento, si miramos la imagen de estos días, la principal, digamos, disputa está en eso, en quién tiene la mejor versión. Consigue el mejor resultado de esa charla, de ir al detalle, de no equivocarse, de ser más preciso. Y poder crear video, foto, o sea, que no importe cómo sea el input que reciba, te pueda a vos devolver rápidamente algo. La experiencia más. Esa experiencia que sea más optimizada. Entonces, a ese nivel están hoy y ahí entra este tercer gran jugador. Hay otros, obviamente, también en esta industria, en este mercado. Pero que es Apple, que, bueno, que básicamente lo que está empezando a anunciar todavía de forma extraoficial, a través de algunos, bueno, va dejando como pistas por ahí, de que, bueno, evidentemente se está quedando atrás. ¿Por qué? Porque Siri, que es el comando de asistente de voz que tiene, y de voz y, bueno, de texto, obviamente, es el asistente virtual de Apple, no está integrando este tipo de IA multimodal todavía a este nivel. Entonces, lo que tiene que hacer es ponerse a ese nivel para no perder en esta carrera. Bueno, todavía no se sabe bien cómo va a ser. Hay algunas especulaciones sobre si lo va a desarrollar internamente o sobre si lo va a ser asociado a alguna aplicación ya existente o a alguna otra empresa. O sea, si va a absorber, como hizo Microsoft con ChatGPT, si lo va a hacer Apple o no. Pero la realidad es que Apple en muy poco tiempo, seguramente en alguno de los próximos eventos grandes, va a hacer un anuncio grande sobre su presencia con su propio asistente. ¿Por qué? Porque ¿a dónde está yendo todo esto? Todo esto que estamos hablando, que parece muy teórico. Está yendo que ustedes, el día de mañana, van a tener su celular, o el día de hoy, ni siquiera el día de mañana, el día de hoy van a habilitar, por ejemplo, Gemini. Vos lo podés habilitar si tenés un teléfono Android. Lo podés habilitar y lo podés usar en lugar del asistente actual, el asistente de Google de toda la vida. Entonces, ya estás usando en tus búsquedas y en tu interacción con el teléfono, lo que vos quieras hacer en tu navegación, ya no solamente lo que existe, sino una inteligencia artificial. Y con el caso de ChatGPT, como está dentro de Microsoft, también Microsoft está teniendo aplicaciones. Copilot, que es el asistente virtual de Microsoft, usa, por supuesto, la inteligencia de ChatGPT. Y así sucesivamente. Entonces, ahora lo que resta esperar es cómo Apple se va a integrar de esta manera para estar a este nivel. Y, obviamente, también, qué novedades puede traer o qué, sobre todo, en dónde va a buscar posicionarse o en qué va a buscar diferenciarse para, de alguna manera, también tener su propiedad activa. Porque, como siempre hablamos, en todo esto de tecnología, cada uno, cada empresa, cada marca, busca posicionarse o busca tener como su diferencial para que la gente también lo identifique y lo elija. Entonces, no va a ser distinto en este caso. Seguramente eso va a traer aparejado un montón de riesgos, como les hablamos al principio. Porque, bueno, estas tecnologías están en modo muy experimental en algunos casos. Si bien ya son mucho más sólidas que hace un año, estamos hablando de un periodo de tiempo increíblemente corto. Y eso, bueno, ha llevado también a que, por ejemplo... Se llevan puestos muchas cosas. Sí, por ejemplo, y ya es el último ejemplo que les doy. Con ChatGPT sacaron el sistema con esta nueva actualización y la voz, la voz en la interacción, la voz virtual, se parecía o es muy, 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 muy similar a la de Scarlett Johansson, la actriz de Hollywood. Se pidió que se la cambie. Por supuesto. Entonces, ahí tuvieron que dar una marcha de trazos. Imagínense al nivel de, a veces, de... No digo improvisación porque no creo que esté improvisado, pero sí de decisiones rápidas que a veces no tienen esa suficiente pausa o estudio. Sí, sí, ese pienso de algo tan grande que decís, bueno, nos tomamos un tiempo de hacerlo bien. Es todo tan... Exacto. Y después la repercusión que tiene en que la gente es la que muchas veces presiona y contesta y después eso deriva en actuaciones de otras personas o otras organizaciones que puedan estar vinculadas. Con lo cual es como un trabajo en conjunto y en esto los usuarios tenemos que estar muy activos, siendo sobre todo muy conscientes de qué conlleva tener este tipo de aplicaciones instaladas o utilizar este tipo de servicios, que es lo que muchas veces no nos estamos preguntando y a veces eso después puede tener consecuencias, en algunos casos muy positivas, pero también pueden haber algunas negativas. Buenísimo, Gus, como siempre un placer. Dale, el placer es mío y la seguimos. Nos vemos la próxima, la seguimos totalmente. Muchas gracias, compañeros. Siguen ustedes por ahí. Gracias. Gracias, Lu.